Comunidad, en este canal en pos de apoyar a los jóvenes talentos chilenos, los quiero invitar a visitar a nuestros amigos de Steelman, quienes acaban de sacar su nuevo álbum Post Tenebras Lux, en la descripción dejaré el link para que escuchen su nuevo álbum a través de YouTube. Comunidad hay muchas celebridades, deportistas y políticos que tienen un gran aprecio y respeto por Chile. Por ejemplo, está el premio Nobel de la Paz Mario Vargas Llosa, el velocista jamaicano Usain Bolt, el actor británico Matthew Lewis y el ex vicepresidente de Estados Unidos Al Gore, son algunos de los ejemplos de celebridades que aman a Chile. Sin embargo, hay una familia en particular que ha demostrado ha manifestado su cariño por Chile, me refiero a los Obama. La familia Obama ha desarrollado un apego especial hacia Chile, debido a sus experiencias y vínculos personales con el país. Durante el mandato de Barack Obama como presidente de Estados Unidos, visitó Chile en dos ocasiones, lo que contribuyó a crear una relación positiva y afecto hacia el país. Barack Obama es el presentador de un documental en Netflix llamado Nuestros Grandes Parques, en donde dedica un capítulo completo a la Patagonia chilena, quedándose maravillado con la naturaleza y los paisajes chilenos, y como no, si Chile es la copia feliz del Edén. Pero además, Barack Obama admira la democracia y estabilidad de Chile, el cual ha logrado alternar gobiernos de centro izquierda y centro derecha de manera democrática. Barack Obama valora la cooperación de Chile en temas regionales e internacionales como el mantenimiento de la paz, la resolución de conflictos y fuentes de energías sustentables. Obama reconoce el papel de Chile como un socio comercial importante para Estados Unidos, con un tratado de libre comercio que cumplió 10 años en este 2023. Por otro lado, como unidad está su esposa, la ex primera dama Michelle Obama, quien ha mostrado su interés por promover la igualdad de género y la educación de las niñas, y en este sentido, ha elogiado en reiteradas ocasiones los avances que Chile ha hecho en dichas áreas. Michelle Obama visitó Chile en el año 2011 junto con su esposo y sus hijas y dio un discurso muy inspirador en el Liceo Bicentenario Instituto Cumbre de Cóndores en Renca, Santiago de Chile. ¿Cómo olvidar ese histórico Renca Rocks? En esa ocasión, Michelle Obama elogió la labor de Chile en favor de la educación, la salud y la igualdad de género. Además, señaló que Chile era un ejemplo para todo el mundo. También compartió su experiencia personal como primera dama de Estados Unidos y animó a los jóvenes chilenos a perseguir sus sueños y superar los obstáculos. En esa ocasión, Michelle Obama también expresó su admiración por la cultura, la historia y la belleza natural de Chile, señalando que le gustaría volver a visitar el país con más tiempo. Comunidad, para rematar el video, quiero decirles que hace unos años, el también ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, elogió las políticas ambientales de Chile señalando, Chile está inspirando a muchas naciones alrededor del mundo. Comunidad, hasta aquí voy a dejar la nota, que bonito y que interesante que muchas celebridades de todos ámbitos, una vez que conocen Chile, se enamoran del país, de la cultura, de la gente, es un país muy muy atractivo, muy bonito, la gente es increíble, yo no me canso en verdad de admirarles y espero que ustedes como chilenos se sientan muy orgullosos de su país, porque los extranjeros, desde afuera, vemos a un país innovador, un país hermoso, con una cultura y una gente maravillosa. Hasta aquí vamos a dejar la nota comunidad, yo soy Alfredo Mata, por favor apoyenme, compartidme en nuestras redes sociales, yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. Gracias por ver el video.